¿Qué? ¿No saben que Kojiro perdió contra mi padre hace mucho tiempo? ¿Cómo es que representará a la raza humana? Mi padre, Musashi Miyamoto, merece el título. Del mejor espadachín de la historia de la humanidad, él escribió el libro de los cinco anillos, la Biblia de la guerra. Respóndanme. Tengo razón, ¿no lo creen? Tienes razón, sin duda. Musashi es el hombre que me derrotó. Es cierto, pero me pregunto qué es lo que pensará Musashi de todo esto. Los humanos están empezando a salirse de control, querida hermana. Debemos creer en él, debemos creer en su devoción, en su técnica. ¿Quién es él? ¿Quién es el humano que va a pelear? Vaya, pero qué gran sorpresa. Sí, parece que los humanos tienen entre sus filas algunos personajes muy divertidos. Las olas están calmando. ¿Es posible que sea causa suya? ¿Por qué están todos tan sorprendidos? Ese es solo uno de los trucos de Sasaki. ¿Cierto, padre? Pero, padre, ¿por qué destruiste el Libro de los Cinco Anillos? Porque ya no lo necesitamos. Ahí está. Es el lugar al que todo hombre que sigue el camino de la espada ansía llegar. El primero bajo el sol. Kojiro Sasaki es sin duda alguna el primero bajo el sol. Representando a los dioses esta vez, Poseidón. Representando a los humanos esta vez, Kojiro Sasaki. No, 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 no.